Es lamentable el estrellón de nuestra amiga Jacqueline Esteve, de esa figura, esa artista. Saludos para ella y toda su familia, Jacqueline Esteve, que tuvo una caída en una presentación aquí en la gobernación, ¿me pareció? Vamos a ver el video, está por ahí. Ahí está, ¡guau! Ahí está la cantante dominicana Jacqueline Esteve, su frungo para todo eso, caída durante una presentación en la gobernación Duarte en ocasión del Día de la Mujer y que afortunadamente no pasó mayor. El intérprete fue quien compartió el video que muestra que mientras está cantando, da una vuelta completa, pero los pétalos de las rosas que había en el piso hizo que resbalara. Ok, sí. Pero di que fue... Sí, se ve ahí, se ve ahí. Mira la repetición, mírala ahí. Sí, sí, sí. Mírala ahí. Ahí, di que pero... Sí, pero fue un amigo nuestro, di que le dio la rosa. Que le regaló una rosa. ¡Ay! Que tuvo ese hombre ahí, tiene mala suerte. ¿Y qué? Lo que le ha caído. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey mío! pero una caída sí, fuerte claro, no, pero una caída que pudo fracturarse la cara o algo ¿me entiendes? pero eso cámara.net está fresco fue el pétalo no, no, pero estás diciendo que lo importante antes de disculpadar esto que ella lo tomó bien no, no, porque son cosas que pasan lo publicó ella misma antes de que lo regalen por ahí claro, ahora a mí me han apagado el micrófono presentación pero antes de que lo regalen por ahí, la gente mala que busca hacer daño, bueno, lo puso ella lo puso ella primero y dice, hey, estoy bien, me caí siempre están en eso claro se cayó Juan Gravié dime cómo estás dime cómo estás no, pero qué quería volar dime cómo estás dime cómo estás vamos a ver cayó ahí mismo no, no, pero qué bueno nos pasó a mayores saludo para esa dama Jacqueline Esteve detrás San Francisco de Macoricio a El Jaya claro donde quiera que ella pisa está con San Francisco arriba y su canción es que no pasan de moda un chin, un chin un chin, un chin de la canción no quiero tu amor mirarte hasta el fin desde el micrófono no dejar de ir ahí está un aplauso Santita Jacqueline Jacqueline Esteve son mía personal Jacqueline que le 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 gore le gore